¡Deja con nosotros que ahí pasó por adelante la cara! ¡Bienvenido! Es que me dijeron pasar y bueno, pasé. Bueno, ¿qué andan? Hola, bienvenido. Amá pasé mirando para... Está mal aire. ¿Cómo estás? Bien, feliz, contento. ¿Ustedes? Bien. ¡Contentísimas! ¿Todas también? Fascinante tenerte acá con nosotras charlando un poco. Bueno, qué linda. Hace tiempo no venía. Bueno, ah, pará. Cambiaron toda la... ¿En escenografía? Sí, remodelamos. No había venido. ¿Viste qué linda? Hicimos un cambio. Fueron para arriba. ¿Cómo no vas a llegar bien si venís de vacaciones? Todo el mundo cuando llega de las vacaciones sí está bien. Sí, sí. Me fui de vacaciones hace dos semanas, creo. ¿A dónde te fuiste? A Nueva York. Me fui... Nueve días me fui... Tuve más, ¿verdad? Con Mika. Me fui con Mikaela, claro. Sí, con Mika Ríos. ¿Con sabor a poco, nueve días? ¿Eh? ¿Nueve días de sabor a poco? Sí, me hubiese quedado dos días más. ¿Dos? Sí, dos más y dos más. Es un amor. Yo he de veinte, veinte días más. O sea, me hubiese ido a otro lado, a otro lado. O sea, me hubiese ido a Miami, a otro lado. Eso sí, me hubiese... O sea, si es por eso, me hubiese quedado un mes más, seguro. Claro, claro. Pero en Nueva York me hubiese quedado dos días más. O sea, había recorrido mucho. Claro. Ya estaba. Me encantó igual, no iría de vuelta, seguro. ¿Cuántas valijas se trajo Reja de Nueva York? Mirá, me llevé... ¿Qué compras? Me llevé una grande con poca ropa y llevé una más para traerme ropa. Bien. Y vino a cena. Sí, sí. ¿Y Mika? Ah, a tope. No, pará, llevé un bolso también. Quizás tres. Mirá vos. Y fui a hacerme un surtido allá. ¿Y Mika? También, también hice lo mismo. Trasco su parte también. Pero yo le gané igual, yo me copé más. Claro, porque había marcas que a mí me gustan mucho y... Y está, que no hay acá. Era imposible que... Por lo tanto aproveché. ¿Y uno de las vacaciones come más Reja? Porque a mí me pasa en general, pero no sé si a todos. O sea, yo como más siempre, pero a la vacaciones come más todavía. A mí también me pasa. Y comí, me partí la boca todos los días más o menos. Lo que pasa es que, claro, yo me levantaba a las nueve de la mañana por ahí y salía y ya estaban comiendo ellos, ¿no? Estaban comiendo hamburguesa, pancho, fideos, todo comían. Y, bueno, a mí me gustaba la idea. Entonces, ¿viste que están los carritos chiquitos? Te aclimataste bien. Iba a los carritos chiquitos y empezaba a la nueve de la mañana con un panchito y una coca. Empezaba así. Sí, aparte esos carritos no tienen nada sano. No, no. Es todo como muy frito. No, no, todo es frito, me encanta. Pará, pero pancho y coca, ¿qué hora más o menos? Nueve de la mañana por ahí. Nueve de la mañana. Digamos de gaseosa igual, chiquilines, si no les molesta. Un brunch, sería un brunch. Un brunch. Empezaba así yo. Empezaba así. Así empezaba muy bien. ¿Y el almuerzo qué era entonces? Y el almuerzo y almorzaba tipo las dos y no sé. ¿Comía chatarra también? Sí, la mayoría de las veces fue comida chatarra, sí. ¿Y Mica? Porque Mica se cuidaba más. Sí, me marqué hamburgueserías para ir, que eran las que yo quería ir. Porque vos sos fan de las hamburguesas. ¿Vos sos el que tiene un tatuaje de una hamburguesa en la pierna? Sí, creo que es en esta pierna. Claro. ¿Y qué tuviste? ¿Qué hamburgueserías? Eso fue el primer día, la primera noche. Estaba tres horas del hotel, por lo tanto, primer día fui para ahí. Después fui a Five Guys y a Bill Burger. Mirá qué bueno. Fui a esas y repetir algunas y todo. Bueno, esas fueron las vacaciones. Pero hablemos ahora del trabajo. El trabajo. ¿Estás presentando tu nuevo tema? Ah, mirá, de paso en las vacaciones se armó una canción. Ah. ¿Qué? ¿Para qué? Bueno, contarlo. Que llevamos una camarita para allá, una canción yo y Mica. Juntos. Y bueno, grabamos un videíto allá y una canción media linda, romántica, linda. Mirá. No, no. O sea, en reggaeton, reggaeton cumbia, sí. Y creo que la tenemos, ¿eh? A ver. Yo mando un adelanto. Ahí está. A ver, a ver. Ahí está. No, no me digas adiós, todo terminó, relación jubiando y con gomillas por tu amor. No me digas adiós, todo terminó, relación jubiando y con gomillas por tu amor. ¡Qué linda! ¡Qué linda! A ver, Ciralda. A mí me encantan estos videos que son reales porque muchas veces se filman intentando parecer reales, ¿no? En una casa con piscina, en un viaje, en esto. Claro. Esto es la vida misma hecha de vida, es tonísima. No, eso, además lo hicimos casero y me lo edita ahora a la productora. Pero muy buenas imágenes. Lo hicimos casero, nosotros con la camarita y la llevamos a todos lados. Bueno, el lugar también se presta para hacer esas cosas, ¿no? Claro. Pero no, era todo natural, pavadas en el momento. ¡Uh, vamos a filmarlo entonces! Ahora, ¿cómo hacían? Porque si estaban ustedes dos en, ¿no? Se iban filmando uno y el otro, ¿no salían en ninguna toma los dos puntos? Sí, sí. Tipo selfie. Selfie. Claro, era todo selfie. Además, ella llevó un palo que no era para esa cámara. Un selfie stick que no era para eso. Y claro, no, no. Era todo a mano. Era todo. ¿Y no se compraron uno allá? ¿Eh? ¿No se compraron un par de selfie allá? No, no, yo decía en Uruguay, no. No, no, no te voy a mentir de nada. Reja, ¿es la primera vez que hacen algo juntos? No laboralmente, sino una canción juntos. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, esa era una canción que yo tenía escrita de antes, que la iba a cantar ella hace tiempo y la dejamos por esa. Y después la encontré de vuelta y le puse la letra más a lo que es ahora, otra un poquito más de letra y salió. Sí, sí. Tenés como una facilidad para las letras, ¿no? ¿Puede ser? Y bueno, para la música también, pero... Es lo que, fíjate que es lo mejor que hago yo. Claro. O sea, mi vida lo mejor hago es eso. Me gusta componer, para, o sea, todo, todo lo que es la música, video, todo eso, creo que me dedico a eso. Y de chico sí me gustó, o sea que es lo que mejor hago para mí. Qué bueno. Ah, el que está mirando y se pasa, es un fracasado. ¡No! 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 No, yo quiero contar que cuando yo he viajado, bueno, a Argentina, Chile, siempre cuento que suenan en los boliches los temas del reja. Argentina es impresionante. Y en Chile también, totalmente. Estás cobrando por eso, me imagino, ¿no? Me imagino que se cobra por eso. No, no sé, no sé, creo que no. Es que no es complicado cobrarlo. ¿No se regula como una gadu con el reja? Es como, es medio complicado, pero no sé, la productora se tenía que cargar de eso. Claro. Pero creo que es medio complicado cobrar que un boliche te pase. ¿Sabes lo que pasa? Que el boliche lo tiene que planillar también. Claro, claro. Por lo tanto, el boliche que pasó en Viña del Mar, en Reja, tiene que planillar qué pasó en Reja. Está muy dependiente de eso. En Uruguay sí se puede controlar y por ahí en Argentina también, pero Chile no sé. Sí, todos los chilenos cantando, soltero, hasta la tumba. No, no, estaba pensando en eso. Yo nunca planeé lo que pasa. Es algo medio que no... Es más importante la radio, me parece, y la tele que los DJs, porque es algo... No sé, los DJs pasan música distinta siempre. Claro. Más o menos tienen lo suyo, ¿no? Pero yo qué sé, no sé. ¿Y en qué momento de tu carrera sentís que estás? Porque vos tuviste un boom. En esto de la música en Uruguay, ¿es un boom y desaparecer o un boom y pelear y pelear y mantenerse? Y estoy así, manteniéndome, porque tuve el boom, por suerte, y después, como te digo, yo al vivir de esto, dejo el alma por esto y compongo, voy al estudio, en el estudio Lucas que me ha acompañado. Lucas. Hola, Lucas. Y voy a lo de Lucas y ahí me encierro, armo canciones, armo 20 canciones, de esa queda una, o tengo una idea, voy, la guardo, después se usa para otro tema. Y estoy así siempre. Y también muy atento a lo que anda siempre, porque fíjate cuando yo empecé, no sé, de moda estaba la cumbia argentina, estaba de moda cuando yo empecé. Y después pasaron los guachiturros, después volvió la cumbia esa, después salió la cumbia cheta. ¿Tanto hace que empezaste? Reggaetón también, ¿no? Claro, yo tenía lo que estuvo de moda cuando yo empecé, y yo empecé a los 16. Claro. O sea, empezaste muy chico. Sí, empecé a los 16. Reggaetón. Y vi todas las modas, ¿eh? Y bueno, por eso digo, siempre manteniendo el estilo, pero sacando un poco, como Ken dice, un pique de lo que anda, sacando una cosita y agregándola para que la gente siga escuchando. Para llornarte. Claro. Sin perder el estilo, pero está. ¿Y hay mercado en Uruguay? Porque uno tiene la sensación que cada vez son menos los lugares específicamente de plena, por ejemplo. Claro. Pero tu música puede sonar en otros lugares. ¿Hay mercado en Uruguay para trabajar? Mirá, cuando yo empecé había mucho más mercado. Claro. O sea, había mucho más boliches, muchas más cosas. Hoy por hoy hay más barcitos, está la moda de los barcitos, que los barcitos nos Hoy por hoy hay más en Fiesta Privada y laburamos mucho en Argentina, que en Argentina está, siga viendo boliches, como si nada. Reggaetón, ¿se acercan los premios graffiti? Oh, qué bueno esto. Y yo no estoy. Tú no estás en Uruguay, ¿no? Yo no estoy en Fiesta Privada. Pero si te has presentado, te has inscrito. Sí, yo estoy en una productora, en Motivomisi Group, y la disquera lo presentó y no me eligieron. ¿Y es la primera vez que te pasa? Sí, no, era la primera vez que yo, yo nunca había sacado discos. Estaba sabido, pero nunca, nunca, como pensaba que los discos por ahí, yo qué sé, no se comenten, como antes, nada, digo nunca, y está, creo que una artista tiene que tener un disco, por lo tanto, hace dos años o una año saqué el disco. ¿Verdad por qué me parece que no te estás escuchando? Porque el que estaba haciendo ese ruido, ¿sí? ¿Se está escuchando? Ah, te estaba, sí, sí. Ahí te alcanzan un micrófono por las dudas. Pero pará, ¿y salió lo que dije? Sí, 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 hasta ahora sí. Recapitulemos. No, eso. Que no había sacado el disco. Yo que había sacado el disco, por lo tanto, es la primera vez que, o sea, que estoy, o sea, para estar en los grafitis. Que estás inscrito en los grafitis. Pero no estoy en los grafitis, no me, no me, no pasé, no sé, no estoy. Pero no te eligieron. No me eligieron. No me eligieron. No me eligieron. Un poco la música, ¿no? O sea, fue una de las discusiones que se ha tenido, que no se dedicara solo a la música, al rock. Pero hay bandas de cumbia. Por eso. Hay, hay, hay. O sea, hay bandas y yo no estoy. ¿Por qué pensás que no estás? Y no sé, yo para mí, sin ser soberbio, nada, yo creo que tendría que estar, estoy hace años, por suerte tengo varios éxitos clavados, tanto como en Uruguay, como en otros países. Hice, por suerte, recorrí el país, hice tele, hice hasta teatro. Y yo qué sé, creo que me merezco estar, pero no estoy. Bueno, pero esto es una cuestión de elecciones. No sé qué es lo que ellos, o sea, para estar ahí, ¿no? Claro. Claro, ¿qué regulan? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuál es el criterio para estar adentro ahí? No sé. Yo creo que lo tengo, no sé. El Gucci ha estado, por ejemplo. ¿Y quiénes son? ¿Te acordás de algunos de los que están nominados ahora o que han estado? Que vos digas, bueno, si están ellos, ¿por qué no estoy yo? Claro. Creo que de cumbia he estado Olvidate, ¿no? Olvidate. He estado Olvidate. No, Olvidate, yo tengo buena relación, salió la gente de Olvidate. Pero claro, también pienso, Olvidate está hace poco, hace dos años, por suerte le va muy bien y tiene dos éxitos, creo. Y es más cumbia pop, ¿no? Es otro género, es como más cumbia pop. Sí, sí, es más cumbia pop. Claro, mirá, en la categoría de mejor álbum de música tropical están Malatulla, Ernesto Negrín y su conjunto Casino, Rolando Paz, Supergrupo Antillano y Olvidate. Ah, mirá, apuntaron a la plena plena. Está variado, variado. Claro, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué? ¿Y por qué el rejano? Y bueno, no sé. Es una buena pregunta. ¿Están a tiempo? De incluirte. Sí, están a tiempo. ¿Sí? Póngase una mano al corazón. Te agreguen a uno más. Fíjense mi currículum, que creo que está bueno. No, creo que está bueno. Creo que está bueno, que por suerte hice bastantes cosas. Y pónganme. No te dan ganas, más allá del reclamo que estás haciendo, que está buenísimo que lo hagas y que tenés un backup para sostenerlo y soportarlo también, ¿no te dan ganas de preguntarle al jurado qué criterio tomó para no colocarte dentro de esa lista? Sí, sí, ¿por qué no estoy? Obvio. Exacto. Mi pregunta es a la gente, a los... Jurados. Jurado, ¿por qué no estoy? Me gustaría que me digan, capaz que tienen una razón y dicen, no sé, por X cosa, pero me gustaría saber por qué. ¿Y no sentís que puede ser simplemente una cuestión de gustos? Porque me parece que acá en las elecciones se tratan de eso. Me gusta más, me gusta menos, votamos, acordamos. Y hoy elegimos a estos, puede ser que el año que viene sea en reja. Vos lo decías, hace muchos años que estás trabajando, pero es la primera vez que se postulan temas tuyos. Sí, no sé, yo qué sé. No sé. No sé qué decirte. A mí me ha sorprendido, yo pensé que iba a estar. Yo ya me imaginaba que iba a estar ahí, o sea. ¿Sabés lo que me llama la atención? Antillano, Rolando Paz. ¿Qué discos nuevos han sacado de Antillano? No sé si hay un disco nuevo, como para que este año estén nominados. Porque seguramente también tenga que ver con eso. Casino por la trayectoria quizás está un poco más allá del bien y del mal, ¿no? Pero si eligen tres bandas que son como muy del mismo rubro y del mismo género. Antillano, Casino y... Sí, o sea, está variado. Está variado. Por ahí si vos me decís, está, es un álbum de cumbia pop, yo no hago cumbia pop. Claro. No hago eso, ahí te entiendo. Pero acá, como decís vos, está variado, ahí desde plena, desde cumbia pop a mala tuya. Sí, pero hay tres que son del mismo estilo y del mismo género. Claro, yo qué sé. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Que no lo ampliaron un poco más quizás. Yo iría de cortar 18 de julio, un día de estos. Bien. Vos avísanos que vamos con la cámara. Y hacemos ahí, más que una marcha, un show, ¿no? Yo creo que habría que hacerlo, me parece. Breja, yo no sé si vos estás al tanto que el año pasado una de las bandas que se expidieron en hablar de este tema fue La Santa, también un poco enojado con el criterio del jurado que, bueno, consideraban que ellos estaban aptos de ganar algunos premios que no ganaron. Vos estás en contacto con ellos, te comunicaste con ellos. No, no me comuniqué, pero tengo una gran nación. Hasta hicimos una canción juntos con la santa. Una canción juntos, claro. Bueno, ellos les pasó lo mismo. Ellos decían que, me acuerdo en ese momento, que el jurado votaba a las bandas cool. Y como ellos eran más comerciales y no eran tan cool, quedaban afuera de lo que eran los ganadores. No sé, yo tengo una buena, como te digo, con Gabriel, con todos. Pero no sé, me gustaría saber que digan ellos por qué el Reja no está. Y bueno, lo voy a entender. Algo contigo podría hacerle un favorcito al Reja e ir a buscar algún jurado, la palabra de algún jurado para que opine por qué Reja no. Hay que imponerla, claro. Está buenísima, además. ¿Cómo fue eso de readaptar la canción, Reja? Mirá, fue así. No sé por dónde hablar, hablo por acá. Sí, hablo por ahí por acá. Bien, bien. Estás acostumbrada, además, a que creo en mano. Llegué tarde porque, imagínate, el Mundial ya salió un rey del grupo, llegó bastante tarde. Pero yo miraba, la verdad, miraba a la hinchada argentina y cantaba una canción del Pepo. Claro. Y la cantaban abundante. Yo pensé que era una canción que la habían hecho la gente, ¿viste? En verdad la había hecho el Pepo. Y ahí me abrió los ojos. Pero el Pepo la hizo antes, mucho antes. ¿Te imaginas esta canción cantada en una tribuna? Así. A ver, si el Pepo lo logró, yo me tengo fe. ¿Cómo es la tribuna que canta? Claro, pero ya se la hiciste llegar a alguien. ¿Y ahora para ti? ¿Y a vos cantar esa canción? Claro. De tribuna, me encanta. Me gusta, claro. La barra brava, Uruguay. Sí, claro. La jespa de la barra. De qué. Claro. Siempre a la doce. Diembra de la doce, como Pati Bols. Necesitás que alguien en Rusia la imponga y la traslade. ¿Le hiciste llegar a alguien ya, algún conocido en Rusia? Le mandé a Josema. Pero no a los jugadores, chiquilín. Se lo tenés que hacer llegar a alguien de la hinchada, a uruguayos que estén allá. No, no, o sea... Claro. No, lo que me sorprendió es que... A ver, los jugadores también. Yo lo subo en el estudio, jodiendo, con un timbal nomás. Inventa escribir todo el mundo. Pero me escribió mucha gente, me sorprendió. Por lo tanto, fui, lo grabé y lo tiré solamente para Instagram. Y ahí me escribió abundante gente, abundante. Y hoy por hoy ya la grabé, de verdad. Pero en verdad lo tiré jodiendo, porque yo sabía que ya era muy tarde. Y me sorprendió toda la gente que me escribió y que me la pedía, me la pedía, me sorprendió muchísimo. Bueno, ojalá. Y bueno, hoy sale. Vamos a ver qué pasa. O sea, ya están las redes de tiempo, pero hoy... Ahora, ya está de... Esta es la versión final. O sea, salió recién. Una maravilla. Acá en algo contigo salió. Como siempre. Muy bien, vamos a ponerla así. Ahí va. A todo volumen. A todo lo que da. Ahí va. Ah, está buena. Está buenísima. Felicitaciones. Pará. Yo soy así, celeste de la cuna. Hay jugadores, traigan la copa de Rusia. Esto es así. No hay nada que no pare. Soy de la tierra que nació Godín y Suárez. Es fácil. Bueno. O sea, yo... O sea, para mí faltaba el tema barra de Uruguay, que no hay. O sea, cantamos celeste... Es verdad, no hay. Pero no hay tema barra. Esto es tema barra. Esto es un tema... Claro. Es la idea. Como dice, Pati. Como Dios, así. Argentina tiene como seis. Uno tiene... Y además siempre las hinchadas lo hacen. En este caso ya se la viste servida. Bueno, ojalá que se cumpla. Le tengo fe que... O sea, si Uruguay sigue ganando, que va a ir ganando, creo que la canción va a funcionar como yo quiero. Reja, muchísimas gracias por visitarnos, por mostrarnos esta maravilla, este tema que con el que me imagino que va a adueñarse de la hinchada celeste, y la hinchada celeste se va a adueñar de él también. Así que vamos arriba. Agradecer a todos. Gracias por invitarme. La verdad que nosotros, Artita, dependemos de esto, de las radios, de las teles, para seguir promocionando. Así que nada, contento. Gracias a todos. Iba a leer lo que hice, iba a leer y le iba a decir. No sé por qué. Así, bueno. No, reza, tranqui, me toca a mí. No, me comé, me comé. No, tranqui, tranqui. Me siento parte, perdón. Beso a Mica también. Y siento parte, por supuesto. Ahora cuando termine el Mundial, que pase todo, vamos a tirar el tema con Mica, y después voy a tirar más canciones, así que nada, se vienen cosas lindas. Ahora estoy en una productora argentina también trabajando, así que voy a sacar más temas a dúo también. Saco con una banda brasilera, ojo con eso. Ah, mirá. Bueno. Qué lindo. Con una artista de funky. Pero está, estamos trabajando en eso y en seguir cómo empecé, que es lo que siempre tratamos. Muy bien. Muchísimas gracias.